Música Quien diga que soy ateo Esta muy equivocado Como ya les he contado Hay alguien en quien yo creo Suerte de mitología humana Se hace presente ante mi Y en eso así como así Embellece en mis mañanas Gracias al que nació en un conventillo Al que creció en un potrero Y si creen que exagero Conozcanlo Pero antes saquense el sombrero En su escala de valores Él pone siempre primero Sobre todo la importancia De un corazón entero Bien parado Fue en la logra Hay que ser buena persona Y si aquel que a mí me guía No se arroche día a día A él la vida Le dio todo Y él le devolvió el doble De movido crece el todo Y un corazón puro y noble Lo juro por mi pellejo Para mí Dios es mi viejo Para mí Dios es mi viejo Sobre todo lo que me guía Gracias por ver el video